¡Suscríbete al canal! Por eso me puso muy contento que no te volvieras loca con lo que te dijimos acerca del intercambio ese. No, sería una parada si me volviera loca. No, no, tampoco es para tanto, yo entiendo que estés entusiasmada. Bastante. Siempre y cuando lo hagas porque querés de verdad, no solo para borrarte, por ejemplo. No, no pienso hacer eso. No, como dijiste que no había nada que te atara aquí. Es la verdad. Sí, pero eso no es un motivo suficiente para que tomes una decisión así, ¿no? Sí, no sé. Por eso lo querés pensar tranquila, quedás tranquila. Si me voy va a ser porque yo lo decía, no para escaparme de Alejandro. Es de tu miedo, ¿no? Todo lo que haga de ahora en más va a ser por mí y para mí. Por más que me muere de dolor. Bueno, Alejandro está bien así. No, ¿para qué hacer? ¿Para qué hacer? ¿Te dije que te iba a ayudar? Bueno, pero no era una obligación. Lo que pasa es que el equipo se fue enseguida, si no hacía algo, me volvía loco. ¿Por qué? Soy alguien. Me aumentaron el sueldo. No, pero ¿qué hiciste? No, no sé. No, no sé. Pero los tipos se están ajustando fuerte a mí y, no sé. No sé. Bueno, quieren que la muere más también, no sé. No sé. No, no sé. Paraste para toda la cosilla. Sí, me vendrán que romper el lomo, yo sí. Y eso te asusta, ¿no? Sí, un poco. Pero mejor me estira. Me ponen esta fila con la Facu y con el tema del lepto. Bueno, estás decidido, entonces. Sí, lo mejor para los dos. Sí, pero algo pasó con el único. Ojo, yo soy un amigo de Nico. ¿También no puede? No, 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 no quiero pasar el único, no me importa. Está bien, nada, ya sé. Es mi taburo. Bueno, parando el agudo, ahí me espera una. Más la razón, me voy a tener que poner todas las pilas. Si quiero vivir sol, tengo que conseguir. Yo te digo, si no te puedo bancar, yo te doy una mano. No, tengo que poder, tengo que poder. Es hora de que cada uno tenga su gusto. Pará, pará un poquito, que nadie te corre. Es que no quiero llegar tarde, justo el último día que me hace. Pero calmate, yo te voy a alcanzar. Estoy tan nervioso. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Esto es terminar el séptimo del poni loco. ¿Cómo vas a saber lo que es terminar el segundo año? Tranqui, se quedan tranquilos. Va a salir todo bien, ¿me hacés con mi vida? ¿Qué? Vos también vas a cambiar de ciclo, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque te veo tan enganchada con algo. No, 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 lo que pasa es que tengo que terminar las notas, tengo que enterarlas solo. ¿Está bien? ¿Seguí, seguí? No, ya está. Ya con esto terminé. ¿De qué hablábamos? De que hoy va a ser un día movidito. Sí, porque yo me tengo que ir ya. No, 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 no. Sí, sí, pero se tuvo que ir porque tenía un trabajo que entregar. Espero que no haya podido terminar. Justo a tiempo. No, maratón, ¿no? Sí, claro. Pero quedó, va. Che, cabré una ducha, así me despierto un poco. Hay café en la cocina, si querés. No, 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 tengo que entregar esto en 20 minutos, así. Bueno, no te lo sigo porque tengo que salir. Voy a llevarme un despito, una abogada. ¿Quién? No sé, Marta Alonso, una abogada de estudio. ¿Y qué tal está? No sé qué nada, Marta. Bueno, qué. 40, bueno. A vos te hizo mal el sueño, ¿no? Tú ya me recorriste nada mal. ¿Por qué? Por algún lado se empiezan. Yo tengo que empezar un estímulo de departamento. Bueno, para. Venga un poco. Tampoco que te metas en el primer buro que encuentres. No, bueno, mejor ir viendo. Y cuanto antes solucione todo esto, mejor. Bueno. Tampoco que te metes en la cabeza. No debes parar de repasar. Y encima química, después. ¿Cómo con eso? Dejá eso. No me jodan. No sé. Mira, tengo miedo. De la vez más la sensación de que, no sé, que me voy a tomar y me voy a decir cualquier cosa. Bueno, que no se lo sentís ahora, pero cuando estoy frente a la mesa examinadora va a estar todo bien. Sí. Hola. Hola. Genshi. ¿Cómo andás? ¿Preparada? No, se lo van a dar. ¿Qué pasa? No, está con unos nervios de locos. ¿Por? Sí, porque está a punto de retirar. Bueno. ¿Dónde es? Sí, bueno, no estoy, pero programo a mis vacaciones. No, no, es que decidí perfeccionar una en inglés. Mirá que está dentro de una facultad y otra, bueno. Al final, te decís. Sí, yo todavía dentro de mi mesa examinadora en el secundario. Bueno, pero no le importa, déjame ya te cuento. ¿Por qué no tengo mi vieja? Ay, sí, lejá, ahora no está para esto, ¿eh? ¿Ya pará? Sí, no, sí, vale, sería no. Pero si no, yo creo que tenía bien. Sí, carajo. Lo único que me caía bien es saber que voy a probar. Bueno, 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 bueno. Ah, vale, vale. ¿Enchocanos? Ya es tarde, ¿no? ¿Tambaron? Karen, Karen, dale que es tarde. Karen, levantate. Ya es tarde, nos quedamos dormidas, dale. Sí, levantate. ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Karen, nos quedamos dormidas, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Buenos días, la doctora Marta Alonso. Soy yo. Alejandra, soy. ¿Cómo estás? Greco. Me acaban de llamar del estudio para decirme que venías a pasar, por favor. Disculpame el desorden que tengo, pero me estoy mudando así. No, está bien, está bien. Igual me lo tragan del escrito. Bueno, sentate, por favor. No te quiero molestar. No me trates de usted porque me hace sentir re virgen. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Querés un cafecito? No, en serio, no te quiero molestar. No es ninguna molestia. Así que sos mi nuevo compañero de trabajo. Bueno, sí, compañero, no soy abogado todavía. Pero me dijeron que sos muy eficiente y muy capaz. ¿Quién te dijo? Rivera. Cuando me llamó por teléfono para decirme que venías. Además, te hizo una propaganda que no sabés. Me está asustando un poquito esto. ¿Por qué? Sí, porque creen mucho en mí y me asustan. Eso es bárbaro que creen en vos. Además, si Rivera te ha recomendado por considerar que sos muy buena, va a ser un tipo que tiene mucho criterio. Bueno, sí, espero poder demostrarlo, ¿no? Claro que sí. Y vos también debes tener el criterio para demostrarlo dentro del estudio. Bueno, primero que tenés en cuenta. Te hago un cafecito, vengo, te firmo las cosas y charlamos, ¿sí? Bueno. Un, pero es muy bonito. Me adiós. Me adiós. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no parás un poquito, Kala? No la defiendas, no la defiendas. Con lo que me hizo es para no leerla más. Es este propósito, ¿no? Mira, por la cara de los profesores me partilas, ¿no? Karen, no te hagas las caras, me dejaste en banda. Ay, pero si estás riendo, no la ves. Escúchame, me dejaste sin despertar, ni siquiera fuiste capaz de decirte que era tarde. No soy tu niñera. No te costaba nada. No me vengo con lo propio de hecho esa hora, eh. Si hiciste lo que hiciste, ahora se te cago. Viste, yo también. Mira, vos ni me hables. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Mi hijo es el último día de clases, no paren un poco. Sí, por suerte es el último día de clases. Bastante tengo que tener un enemigo en mi casa. Pará, 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 Karen, a esta altura... A esta altura, digo, todo lo que ha dicho del mundo es el equipo donde quiere estar. ¿Sí? ¿La respuesta se terminó? No, no puedo. No, pará, mi amor, vos no me hiciste lo que robás yo. ¿Por qué no? Porque vos ya tenés demasiado con todo aquello. Igual, lo mismo. No, que es lo mismo. Yo estoy más lenta, más pesada también. ¿Y qué te digo yo? Te quedas en casa. ¿Y dejaste a vos solo con todo esto? Sí, pero no me voy a morir. Bueno, pero es demasiado para vos y vos también estás cansado. Sí, sí. Sí, la verdad, no puedo morir. No, no, yo, a mí estás mal. No puedo parar de pensar en mi corazón. Mi amor, no te vayas mal, hija. ¿Qué dijo Víctor? No hay que esperar. Sí. Bueno, porque se va pronto.